dame mi hermano como esta esta bien esta muy bien aquí tu sabes está bueno está bueno ahora mismo vengo del play con el niño que estaba jugando ok esta bien el propieto esta comiendo comiendo Wendy ahora mismo está bueno está bueno repite de nuevo no muchachos esperando ahí pronto si Dios quiere no no vamos para allá vamos para allá tiene que llegar para allá visitarme no pero es que ahora no se puede no es que no es ahora eso es para diciembre para allá para esos lados no porque todavía no se sabe todo eso es dinero tú sabes que en octubre es que se va a evaluar que se va a evaluar el peinco lo que hay en general se pone en el origen que no 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 que se va a evaluar no todavía falta mucho de aquí a eso vamos a esperar que la cosa se mejore y salga la luta la verdad tú sabes no pero la verdad es que esto es real es real pero no es así como los gobiernos lo tienen vamos a ver en qué parámetro el caso de la incontrol es que hay que cuidarse señores vamos a pasarlo bien vamos a pasarlo bien vamos a pasarlo bien vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar mamá do you wish that? un jugador cuando tú es fanático vamos a pasar una cosa bueno para decirte va a jugar pero tú sabes porque es lo que quieren los dueños tú sabes pero no es lo mismo tú jugar sin fanático que jugar así tú sabes tú no tienes la misma gradina tú no tienes entusiasmo tú no tienes nada porque tú sabes cuando tú ves gente que tú ves tanta gente en el play tú tú te emocionas tú quieres hacer un show bueno pero yo mismo cuando yo jugaba cuando yo no veía mucha gente en el play estaba down estaba no tenía ese entusiasmo de jugar no tenía esa energía tú entiendes pero sí se va a jugar para los algunos jugadores va a ser difícil ¿no entiendes? ok ok o sea que Constanza fácilmente mentalmente tú en un juego que esté el play lleno de gente y uno que esté vacío si te iba a ir el 5-2 claro quizás eso no lo determina pero te estoy preguntando por un ejemplo si te iba a ir el 5-3 posible que te vaya el 5-0 por una situación mental ¿me escuchas? esto es general esto es tema de internet yo entiendo que es un asunto general que es un asunto general es un asunto general de internet si me escucha completamente con una situación No me escucha Ok, ¿me escucha ahora? Dame ahora ¿Me escucha ahora? Juan, o sea, ¿tú crees que la chiquita me decía? Yo estaba diciendo que quizá no te vaya de 5-0 Pero tú sabes que el entusiasmo de tu jugar, la grabina de tu jugar Es diferente cuando tú tienes mucha gente que te está viendo Que está haciendo bulla Pero hay algunos que se asustan Algunos cogen presión Cuando ven tanta gente Tú sabes, que para algunos jugadores Quizá es bien, para otros no ¿Tú crees que esto podría ser Que a muchos jugadores, en vez de ir mal Le va bien entonces? Claro Algunos sí, porque no tienen presión No hay presión del público, ¿no? Exacto Sabes que hay muchos que cogen mucha presión Porque hay mucha gente, la bulla Se pone nervioso Lo que yo he visto Algunos peloteros, tú sabes, no todos A mí, mientras más gente veo Más entusiasmo quiero Y quiero lucir la cosa mejor Tú sabes, eso es lo que siempre me ha gustado a mí La presión Jugar con mucha gente Ok, pero yo te pregunto Yo te pregunto a ti Como experto en la materia Constanza Yo tú me dijiste Que te gusta jugar Y bajo tu turno Claro O sea, para tú ¿Tú te sientes mejor Paseando Un juego empatado Que a principios de ahí Ni un juego Que se iba a fin ¿Qué prefieres jugar De los dos turnos? Bueno Para mí Me tocan los dos turnos Porque la mayoría de veces Son primer bate Tú sabes Pero me gusta Me gusta estar en ese turno Del último turno Tú sabes ¿Por qué? Porque yo digo Porque voy a estar con un piche bueno Con uno de los mejores piches Que es el cerrador Correcto Tú sabes Si yo le doy gif Yo soy bueno Pues si él me hizo bajo Yo me quedo No, me hizo fulano Es un buen piche Tú entiendes Entonces yo siempre he querido Batear a lo mejor A lo mejor No Porque cualquiera Si hay una gente Que le batea A todo el mundo Le batea Le da mucho gif Que esto Y él me hace Yo me siento más incómodo Coche Pues todo el mundo Le da gif a él Y yo no le puedo dar Tú entiendes Pero si es un piche bueno Yo quiero batir a la S Porque ahí que yo voy a reconocer Me lo conto Contarse le batea a todo el mundo Contarse a esto ¿Tú entiendes? Es importante Trabajar aquí Si te gusta O sea Que tú te sientas cómodo Es un servidor Es un servidor Sí Es un servidor Es un servidor Es un servidor Tú No conocieron La noticia De que Se va a evaluar La posibilidad De jugar Perdón Repite de nuevo No sé No es 100% seguro Todavía Que se vaya a jugar En República Dominicana No es Es algo que se va a evaluar En octubre Bueno ¿Cómo te digo? Como está la cosa No creo que se va a jugar Porque Dime Están cerrando todavía 45 días Es que la gente sigue La gente sigue igual Tú sabes Saliendo No se cuidan Y No respetan Entonces En vez de estar así En vez de hacer amor Apoyarse Tú lo ves siempre peleando Siempre que una En el barrio Un grupo Con música Bebiendo Cerca Tú sabes Está bien que tú Tenga una gente De confianza Que tú crees Que pasa un rato Con 2, 3 Amigos Y algo Porque yo lo paso aquí Tú sabes Yo lo paso Con gente de confianza Que tú dices No Tú lo ves Ese se cuida Tú lo puedes Invitar a tu casa Se pasa un buen momento Tú sabes Tú lo puedes Pero tranquilo No con No es así 300 400 gente Bebiendo Y brincando Juntos Sin saber Si quién En quién Y saber Lo que hacer Lo otro No es fácil No es fácil Es bien Bien complicado Pero hay una situación También Contanza Déjame decir Es que La gente Porque la gente Quizá la gente Se puede juntar Lo más importante Es que si tú Estás en grupo De gente Que te proteja Debe ser Claro Tienes que protegerse No importa No importa Recuerda Cuando tú Estás bebiendo Ya que tú Estás borracho Tú Ya tú Estás happy Tú estás pasado De alcohol Tú no has respetado Que Macarillas Que esto Tú te la quitas Y la tiras Y comienzas a hablar Tú sabes Tú sabes No es lo mismo No 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 Mira Salud Te envía Mi gente De Pacebol Caliente Tu vecino Pedro Rosario Un saludo especialmente Para Pedro Rosario Mi hermano Se le quiere mucho Y se le adora Me dice Me dice Pedro Que estás combinando Con tú Me dice Que voy a sacar Por lo menos De pescado Desde el lago Sí Mañana Guafreino Cuánto Que tengo ahí En la nevera Del lago Bueno Pero en vista Pedro Yo creo Ah Salúdame a Raúl Ventura Raúl Ventura Un saludo especialmente Para Raúl Ventura Ese sí es duro Sí 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 Ese es de los buenos Siempre Siempre Sin bulto Siempre Siempre Pues bien Pedro me dice Que Mira Ahí está Arroboi Arroboi Ay 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 Se si es fuerte Ese es mío Personal No bulto Mira Saludos Es más fácil decir Cuántos peloteros No con un pelotero Tú sabes que la gente Es buena y duro En Dominicana Todo el mundo lo conoce Arroboi Mi respeto para Arroboi Un hombre duro Y buena gente Y también otra persona Yo con eso No como cuento Convénseme Arroboi Lo estamos esperando Arroboi Arroboi ¿Qué ha pasado? Es mucho Lo que te dicen Les ha preguntado Arroboi Hello Arroboi Tú sabes Tú sabes aquí Aquí de Ohio De Cleveland Aquí de Pozo De Los Buenos También Excelente Saludos Kimi ¿Cómo están los jardines? Todo el mundo Trancado La cuarentena Desde 100 puntos Ahorita nos combinan Nosotros también Que todo el mundo De trancado Por eso también No da un seguimiento No da un seguimiento No da un seguimiento No da un seguimiento Te decía Que le han negado Los permisos Para jugar en su play Tanto a Toronto Como a Washington Entonces ya Esa última hora Va a ser un problema Salúdame Juan Ramón Vidal Ahí Antes de Mi compadre Antes de que Te metiste al túnel Constante Mecoya Mecoya Está rodando Por los callos Aquí Entonces Constanza Saludos Saludos Compadre Vidal Saludos Saludos A los Contanzas Te decía ¿Cómo tú De eso Que es Un grave Problema Porque Imagínate Última hora Que Los nacionales Oásitos Tienen T Y Torote Bueno ¿Cómo te digo? Aquí no lo pueden acertar Porque son 30 equipos Si tú le acertas Uno A dos equipos Jugar Los demás Van a querer También Tú sabes Entonces Ellos van haciendo Esos juegos Por la situación Que estamos Entonces Si ellos Decidieron jugar Y decidieron jugar En Arizona Ahí En los juegos De entrenamiento En los estadios De entrenamiento No hay por qué Darles permiso A jugar a los demás ¿Por qué? Porque están No van a viajar Todito En un vuelo diferente No Tú sabes Entonces Si el equipo De Toronto quiere Y Guasito quiere ¿Qué pasa? Entonces si Atlanta quiere Oh Ellos pueden jugar Pero nosotros no Entonces los fanáticos La gente Van a pedir juego También para Para su casa No Porque en el caso En el caso Que Que se manejó En Canadá Es que Como tú sabes Que la frontera Entre Estados Unidos Y Canadá Está cerrada Solamente Replican pasar Cosas muy especiales Entonces Yo estoy No pero Bueno tú sabes Si le pueden dar permiso Si ellos quieren Después de permiso Tú sabes Eso yo lo querían Pero ya se olvidaron Vamos a ver Tú sabes Pero yo creo Tú sabes No sé qué decirte Pero Están ahí Mira Yo no sé Si tú sabías Constanza Que Los jugadores De Toronto No pueden salir Del entorno Del play Y del hotel Que está al lado Del play O no sé Si es que El play Es un mismo hotel Ellos no pueden salir De ahí ¿Tú sabías? No No sabía No Pero También Porque Es cuidándose Que están Están cuidando Los jugadores Pero tú sabes Qué pasa Si ellos salen Si ellos salen Si ellos salen Pueden Que En el caso 750 mil dólares ¿Sí? Sí O pueden O pueden ir Seis meses De cárcel Bueno Está duro No le salgo a nadie No van a caer 750 mil dólares Por tú salir a la calle No, no le salgo a nadie Pero que eso está bien Porque eso es para cuidarse Porque hay mucha gente Que no quiere respetar No quiere respetar Las decisiones Del presidente Del gobierno ¿Sabes? Si están ayudando Si te están ayudando bien Te están dando dinero Para tu comida Y no estás pagando nada Tienes dinero Para tu comida No es necesario Tú salir Tú sabes Tú puedes salir De las 8 De las 5 de la mañana Hasta las 8 de la noche Tú haces muchas cosas Si tú eres una persona Responsable Permiso Entonces Tú sabes Si tú eres un hombre Responsable Tú haces muchas cosas De las 5 A las 8 Mientras y cuando Te estén ayudando bien Que tú tienes tu comida En tu casa Sí, sí Claro, claro Tú entiendes Porque para que me mate El hambre Que me mate el coronavirus Que por lo menos Voy a morir harto Ajá Tú entiendes Porque yo tengo Yo tengo Un muchacho ahí Que nos piden hambre Que ellos no saben Si Como si hay cuatro O si se pudo trabajar Hay que buscar Esas comidas Y a ellos no les importa El coronavirus Ellos quieren su comida Pero si yo tengo comida Aquí Y yo tengo comida ¿A qué yo voy a salir? No 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 Sí No Yo peco ahí A cada rato Y tengo unos cuantos Pecaditos En el freezer Que mañana Agua frente Sea a 4 o 5 ¿Cuánto es? ¿De qué tamaño Es que pueden sacarse? Yo de que yo agarre Porque es el patio Es el patio De aquí De mi casa Esto es Aquí Aquí además pecan La gente que vivimos Aquí cerca O sea Pero ahí no hay Hay restricciones Que tienen que tener Pues si o qué cantidad No Porque tú tienes Que tener licencia Para tú Para tú ya pecan En esos sitios ¿Sabes? No Pero tú sabes Que hay sitios Que los peces De un tamaño Muy pequeño No lo pueden Tienen que soltarlos Y tú lo coges Sí Pero eso depende Porque tú Aquí en Estados Unidos Para tú ya pecas En los ríos O en un lago Que vaya mucha gente Tú tienes que Tú tienes que comprar Una licencia Tú tienes que Tener una licencia Para poder pecar Entonces ahí Te dan Te dan Te dan La regla Te ponen un ticket Sí Pero aquí Pero aquí no Porque este lago Es de nosotros Creo que pegamos A la gente Que vive aquí Tú sabes Es diferente Ok Ok Tú ahí está Esto es un privilegio En el caso tuyo Ahí no hay que tener El permiso Entonces Si yo vuelvo Voy a pescar ahí Sí Si tú bien Tienen que venir Conmigo Con el permiso mío Con el permiso Alguien que vive aquí Ok 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 Bueno pues Vamos a ver Pedro Porque Pedro Pedro tiene una particularidad Que no sabe nadar Me dice No Aquí Soy en la orilla Ahí Tranquilo Es un laguito Ahí No hay que coger No hay que coger botes Ni nada Ah no Porque eso a mí No me gustan los botes ¿No es hondo entonces? Es medio hondecito Ahí sí Pero Tú no pisas agua Si tú no quieres Pero dime una cosa La gente se puede bañar ahí Sí Los hijos me soñan cada rato Ayer estaban metidos ahí En el lago Oye Yo iba a tener que hacer Una visita por ahí No no Bienvenido Esta casa ahí De usted No Pedro me dijo Que estaba analizando Pedro me dice que Sí Cuando lo de Pedro Para los que no conocen Porque Constanza Sabe quién es Estamos hablando De Béisbol Caliente RD Pedro Rosario El hombre vive En Ohio Cleveland también Vive cerca de Constanza Lo único que no quiere No quiere ir a pescar Lo que pasa es que Pedro me dice Que no Que hay que ver Lo que pasa en estos días También Y eso hay que entender No no Sí claro Yo lo entiendo Tú sabes Yo lo entiendo Porque como me dice Yo lo entiendo perfectamente No y que yo Si tú no quieres salir Y tú te quieres cuidar Yo estoy de acuerdo contigo Con todo el mundo Que se quiere cuidar Yo estoy de acuerdo Tú sabes Tú sabes Pero tampoco No voy a estar de acuerdo Con gente haciendo Cosas malas Sin necesidad Ahí yo no voy de acuerdo No, no, no Correcto Eso Es así Constanza Háblame de tu prospecto ¿De cuál? ¿El hijo mío? Sí El hijo mío Hoy Estaba jugando Jugó bien Ellos perdieron Por una carrera En el último INE Lo dejaron en el terreno Él tiró dos INE Dio una base por bola Dio dos bases por bola Y un de bola En el primer INE Llenó la base Con un out Y ponchó dos Los dos últimos Lo ponchó No le hicieron carrera En el otro INE Vino y ponchó Uno, dos y tres Los tres lo ponchó Sí, no ¿Y por qué yo lo veo Mucho pichando? Tú sabes Uy Déjame enseñarte Lo que yo hice Para él Tenemos unos cuantos Ya tirando Yo estaba tirando Piedra Hoy estaba tirando duro Yo lo estaba mirando Y dije yo Santo Dios Está duro el niño Está tirando duro ¿Pero tú quieres Que él se incline Por esa parte O qué? La mamá era piche Tú sabes Sí, pero por él Pero es lo que te digo O sea No, lo que pasa Mira lo que yo le hice Esa bola con su clavo ahí Ok Le hice la bola ahí Para que tire más duro Estaba tirando bien hoy No, lo que pasa Mira lo que yo te digo Lo que pasa Tú sabes Aquí Juegan toda la posición Aquí Tú sabes Yo sé Yo sé Como el niño No tiene Pero él picha Dos INE El otro juego Tira un INE Y así Juega Sior Primera Queche Y piche Ok Tú sabes Está bueno Yo sé Así se pone De evaluar Claro Porque así Si él sigue así Tú sabes Yo te digo a ti Dios primero Sobre todas las cosas Dios primero Si él sigue así Él tiene buena chance Si no cambia Cuando crezca Si sigue con el mismo amor Y entusiasmo Que tiene ahora Él puede ser que Por lo menos firme Porque tú sabes Que después de ahí Que sea grande Después que tú sabes Que eso es él Ya yo no tengo control Ni nada Sabes Yo tampoco Lo voy a obligar Que juegue pelota Yo digo Si tú quieres jugar Tú juegas Y lo que tú quieras Mientras las cosas son bien Yo te voy a apoyar Pero después No tiene mi apoyo Eso es interesante Tú sabes que Hace unos días En la entrevista Que le teníamos Que estábamos haciendo Con Tony Armas Junior Sí Mucha gente Que conoce el béisbol Ya de mucho más tiempo atrás Sabe que Tony Armas Un jugador venezolano Que fue Uno de los mejores jugadores Venezolanos Que ha pasado por grandes ligas Tony Armas Junior Me contaba Que su papá Nunca Y hago la referencia contigo Como tú fuiste Pelotero de grandes ligas También Sí Como tu hijo Está en ese camino Él me dice Que su papá Nunca lo presionó Dice que no Que tú tienes que venir A vapear Que tú tienes que pichar Que tú tienes que esto Él me dice Que eso lo ayudó mucho Él Porque eso Lo puso en libertad No claro Que así Ese güey Mi papá Mi papá nunca Me dijo No Yo lo que quería jugar Tú sabes Por mí Que yo lo quería jugar Yo lo que quería jugar Para salir por televisión Yo no sabía eso De que firma Que grande liga No Yo lo que quería jugar Que veía los juegos de invierno Y veía Polonia Siempre Yo siempre decía Yo quiero jugar en televisión Yo quiero jugar en televisión Yo no dije Que firmar Después por el tiempo Fue que yo me di cuenta Que eso que firmaba Y seguir mi lucha Que se ganaba dinero Pero mi entusiasmo Era jugar en invierno Para jugar por televisión Wow Eso es interesante O sea Tú no estabas enfocado En la parte económica Sino en los objetivos Exacto La jugada en invierno Lo que tú sabes La película en Dominicana Lo que se veía mucho Los juegos en invierno Claro Entonces yo Entonces yo Yo voy a jugar Y yo voy a jugar Para jugar en televisión Y ese fue Eso fue lo que yo me propuse En la mente Voy a trabajar Para jugar Para que me vean tu televisión Para que me vean mi familia En televisión Salúdame a José Luis Que está por ahí Saludame especialmente Para José Luis ¿Qué dice José Luis? Ese es un príncipe Ese es un príncipe Ya Fue duro entonces Ese príncipe es duro Sí, 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 sí Mira Constanza Entonces Oye Pero a mí me gustaría Verte como coach De De algún equipo Del fútbol Estoy invernal En República Dominicana Bueno Maní Tío Si te haces una buena oferta ¿Tú no te vas ya Para allá Pasarte esos Pal de meses? Mira Maní Ahora menos Con lo que yo me enteré Ahorita Ahora menos Quiero ser yo coach ¿Pero te enteraste De cosas muy buenas O Por el asunto Viste Cosas que No se puede Que Ya tú no puedes ser coach Mira Déme chiste No ese tema no va Mira lo que pasa ahora Ahora Si tú entiendes Que no debes tratarlo Tú no lo trates El que no quiere El que no quiere hablar Que yo Que yo no sepa Porque yo voy a hablar Porque yo soy libre Y Y yo respeto Todas las opiniones De todo el mundo Y la mía Tiene que respetarla Bueno No Claro Por eso te digo Pero Se te digo Que te tome la libertad Si tú quieres decirlo No Mira Estoy hablando con un amigo mío Que Protero Compañero Jugó allá Jugó conmigo en los toros Y compañero de aquí también Y me dice Me estaba diciendo Me estaba explicando Que el béisbol Cómo ha cambiado tanto Que el béisbol Ahora mismo La gente está Trayendo Trayendo coach De la escuela Coach que nunca ha jugado Coach que no sabe ¿Qué pasa? Que la gerente Y la gente grande De ahora No saben de pelota Son gente estudiada Entonces ellos quieren Los que estudiaron Que nunca ha jugado Que nunca se han parado En home play Nunca se han parado En En una lomita Que no se sabe Que no saben Si es por primera Que se coge por tercera Exactamente Ellos quieren mandarlo a ellos Que hagan las cosas Como ellos quieran Mira me está explicando a mí Que el que lleva El que lleva La computadora Y él era mani Y le está diciendo No que tú tienes que mandar A la gente a correr Cada vez que hay gente Tercera Y primera Tienes que mandarlo a correr Todo el tiempo Y le pregunta ¿Por qué? No porque la mayoría De veces Los queches No hacen out En segunda base ¿Sabes? Y le está diciendo Mira Ese queche El mejor queche Tiene más de la mitad Por ciento Tomar el cincuenta por ciento Sacando out Entonces Yo esa gente En tercera Y en primera Sin out Yo no voy a mandar Porque estoy matando El rally Si me la hacen out El hombre allá Con gente Y un out Y si me la hacen out En segunda Con el mejor queche Voy a poner Dos out Y si el otro Me da un fly Me da un rolling ¿Qué pasó? Se acabó ahí Se acabó ahí Y me estaba diciendo A mí Que si tenía pensado De ese co Y yo no Pero tú me dices Waseyoko Y yo le estoy explicando A él Le estoy diciendo A él Me dice a mí Que sí Que es verdad Que esa es la razón Que el bueblo Ha cambiado tanto Que el bueblo Constanza Pero eso es algo básico Que se supone Que cualquiera Que ha jugado a béisbol Debe saberlo Exactamente Pero que él No lo sabe Pero eso es como Que tú me digas Eso es como Que tú me digas Que tú estás corriendo En segunda Y que dan un rolling Por el cielo Y que tú sales Para tercera Si un coach Te manda a hacer eso Eso quiere decir Que es una persona Que no conoce Sobre el tema Pero A menos que No hayan dosado Claro Porque tú Con el bastazo A la derecha Tú no te puedes ir Por eso digo O sea Que eso Es tan sencillo Como eso Que te estoy diciendo O sea El que sabe eso Son cosas elementales Del béisbol O sea Son cosas Que cuando uno Empieza a jugar béisbol Se lo enseña Desde ¿Qué sé yo? Desde la primera vez Que uno juega Digo No estoy exagerando Pero me refiero En el primer nivel Fue lo que quise decir No, claro Sí, sí No, sí Yo entiendo Para que tú sepas Pero que Entonces Están votando Toda la gente Que es jugador profesional Que tú Lo están sacando Fuera Del béisbol Lo están sacando De las organizaciones Gente que Mira Gente que tienen 15 años Como entrutores Y tienen como 15 o 20 años Profesional Jugando Lo están sacando Pero Saludos Ingeniero Giraldo Pero dime una cosa Dime una cosa Constanza Entonces yo creo que Eso más Tiene que ver Con la parte Económica Que con otra cosa No es la parte Económica Digo yo me refiero Que ellos prefieren Pagarles poco dinero A una gente Que no ha jugado Béisbol nunca Que pagarte Por ejemplo a ti Que ha jugado Béisbol Que sabe Cómo es Cómo es Cómo es Cómo es Cómo es Cómo es Y sabe Cómo es Que Los elementos Del béisbol Está bien Es que no es Económico Porque tú tienes Un presupuesto En todos los negocios Que tú tienes Tú tienes Un presupuesto En todo Correcto Tú tienes Un presupuesto En todo Entonces Cómo te digo Qué pasa Tú eres jefe mío Tú no sabes Tú vamos Por ejemplo Tú de la radio De pelota Tú conoces Un chingo de la pelota Tú sabes Tú estudiaste Para hacer la radio Entonces Yo soy jefe tuyo Tú vas a poner Yo soy jefe tuyo Lo que yo oigo Así Y soy tu jefe Y yo te digo a ti La radio no es así No es así Y tú me dices a mí Tú tienes que hacerlo así Te digo yo a ti Soy tu jefe Tienes que hacerlo así De esta manera Porque así que yo creo Que mejor tú lo haces Y tú me dices a mí Oye Constanza No es así Porque yo estudié Yo estoy en la radio 30 años Y la cosa es así Y así Que se hace Correcto ¿Qué pasa? Ya tú Yo soy tu jefe Ya tú estás en contra mía Yo tengo que buscar una gente Yo tengo que buscar una gente Que me escuche a mí Que haga lo que yo quiera Aunque quiera Que quede mal Entonces ¿Qué pasa? Yo te voy a tratar De sacar de ti Y voy a traer Un tacita Para estar en la radio Por él va a hacer Lo que yo le diga Claro Te voy a merecer Tú entiendes Ahí está Me voy a ahorrar Un poco de dinero Del tuyo Pero tampoco Lo voy a pagar poquito Entonces yo lo voy a pagar Para que se vea Que mucho Y te voy a ganar Más lo tuyo Correcto Correcto Mira a propósito José Miese Ese sí le gusta pescar Sí Invítalo Invítalo para allá Para Ohio Que ese se va a tapillas Y ese es innecesario Ese es el Bronx Salúdame a José Miese José mira José a propósito Se llama José también Un saludo para Tocayo Ahí Miese No Míjense José Miese Mira tenemos aquí A José Constanza Que tiene un lago Al frente de su casa No Al frente atrás Al frente no Al frente de lo que hay En la carretera Es lo mismo Es lo mismo O sea Vamos a simplificarlo Está cerca de tu casa Ay mi nieto ¿Qué te lo enseñe? José José en el verano En el mes Se va hasta 20 25 días Para el lago Sí Sí Él tiene su licencia Tiene un grupo De amigos vagos Que no tienen oficio Y que cuando Él trabaja Digo medio trabaja Entonces cuando Él trabaja de tarde Él se le importa Y se A pescar Todos los días No No Es un momento Heavy Uno pasa bien Pescando Tú sabes Sí Pero lo de ellos No me gusta Porque es con bote Y todo Y se meten lejos Yo a nadie Me lo meto Donde Donde el agua Me da con la cintura Ya de ahí Yo no paso No No Pero si 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 En Nueva York Él se mete En el male En esto No Donde quiera que hay pescado Él se mete No importa donde sea Hasta una tinaja Se mete Ah no Que venga para acá Yo lo meto para allí Para el lago Para el lago Que hay uno grande ahí Que Que se hace El lago que está aquí Hace frontera Con 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 Ya tú puedes Saber lo grande Que Mi madre Te está invitando José Él te está diciendo Que lo invite No que venga Yo estoy invitando Que vamos para allá Vamos a poner el día Que pueda venir José Cuadra con Eloy Que Eloy Conoce mucho Ohio Libén Tengo que hablar Con el pana mío Para que nos lleven El bote de él Yo no tengo bote El pana mío Tiene uno Oye Si tú le dices A José Mies Él se atreve Y dice De aquí De aquí No que venga No no que venga Esa gente Son unos fiel bruce Es can Digo Yo no he tenido La suerte Porque trabajamos En la misma compañía Yo nunca he tenido La suerte De probar El sazón del pescado Yo a veces creo Que lo compran En el supermercado Y dicen que lo pescan Yo también tengo Mi duda Si No a veces no Los pescados Que tú pescas Son mejores Que los Del supermercado Están frescos Bueno porque yo En Santo Domingo Yo tengo un amigo Que pescaba Y él salía Y siempre Llegaba full de pescado Pero Pero Los pescados Que él llevaba Siempre Los llevaba Fresquecito Y limpiecito Y la esposa Un día descubrió Que no Que él no pescaba Nada Que lo que decía Que lo compraba En el supermercado Y decía Que no Yo no sé Si es el caso De José Si le gusta Peca Ahí en el mar Si tiene licencia El baile Peca Ellos pican Aquí mucho Pican Que bueno Eso es interesante A mí me gustaría A mí me gustaría Realmente Vamos a animar A Pedro De verdad No no En medio a mí En medio a mí Que él va a venir Cuando se pase esto Va a venir Si estamos vivos No y vamos a estar vivos Gracias No Si no nos maten Con la vida Nos maten los dos tores Eso es así Mira Constanza Háblame un poquito Un poquito De Aneudi De Cómo tú ves Esa situación Que se dio con él Porque como tú decías O sea Mucha gente Quizás pueden ver Que la situación De él Que tuvo Que está fuera del béisbol Por este asunto Pero que está trabajando En construcción Quizás mucha gente Dicen Pero bueno ¿Por qué le está en eso? Pero Él tiene su Es lo que tú me decías ahorita Él tiene hijos Que Que le gritan Quizás por Por alimento Y entonces no puede Sentarse en su casa Porque quizás la gente Cree que Que una gente Que sea pelotero Y no esté trabajando No puede ser otra cosa ¿Qué te digo? Él dijo aquí Que él es inteligente Él es mucho Muy inteligente Y Y él tiene su dinero Así como tú lo ves Tiene su dinero Claro Es lo Es lo que dice Si yo me siento Comérmelo No voy a tener nada Entonces yo estoy joven Yo puedo trabajar Yo voy a salir para atrás Yo voy a salir a trabajar Y él Y él dice Que él no va a hacer Lo mal hecho Que él va a salir a trabajar Para ganarse su dinero Para comer Pero tiene lo de guardado ¿Tú sabes? Claro Claro Y cuando vuelva El béisbol Puede arrancar otra vez Claro Y él Como dice Él trabaja Él trabaja Y cuando sale Va a hacer su práctica Yo hablo con él A cada rato Tú sabes Y yo no sabía Y cuando yo vi la foto Yo le dije Está prendiendo Está de campitero Le está haciendo una casita A la niña ahí Y después me dijo Muchachos Esa foto Si es traficial Se ha puesto Esa foto Un lío La gente me tiene Acabado Y yo ¿Cómo así? Porque yo pensaba Que estaba haciendo Una casita A la hija En el patio Una casita de perro ¿Qué tal tú crees Que él estaba haciendo? No, no Una casita esa Que hacen aquí En Estados Unidos Los muchachos Abajo de la mata Así Arriba de una mata Hacen una casita Tú sabes Y yo pensaba Que era eso Que él estaba haciendo Le digo Usted ve bien Y me dice A mí que no Que él está trabajando Que tal Digo yo No, pues está bien Mi hermano Si usted puede trabajar Tiene la fuerza Si usted quiere trabajar Trabaje ¿Entiendes? Eso no importa Quien tú seas Yo admiro eso Yo admiro eso Porque es lo que hablábamos ahorita O sea Sentarte A A decirte No, este Esto está parando la situación Yo me voy a sentar A comerme el dinero Eso no 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 Tiene ningún sentido Alguno De verdad que no Eso me lo siento Yo lo Mira Yo jugué con él Y Y traté con él O sea Fuimos rumi Y era un tremendo muchacho Te digo así Como Repetuoso Inteligente Sabe lo que quiere Tú sabes Y Eso es bien importante Sí Tú sabes Yo no te voy a decir Que él es bueno Si él es malo Tú vas a decir que es malo Yo no te voy a decir Que él es bueno Kaden Stop Kaden Stop Kaden No, no Constance Pues tal como te había dicho Ya tú llegaste a tu casa El lunes En la tarde Te agradecemos El tiempo Que Que tú nos has dedicado De verdad Para hablar un poquito Así Yo creo que Cuando comience La Formalmente ¿Qué te parece? Patrón Yo te la orden Lo que te diga Mientras y cuando Haga tiempo Claro Estamos las orden Tú me tienes que tirarme No, no, no Yo lo sé Yo lo sé Mi hermano Porque me cuida Y gracias Gracias por Por el tiempo Que está dedicado Dile a los boys Que haga la entrevista Ahí Que Que Para los muchachos jóvenes Que él le apoya Que él es caos Gerente Tiene mucha experiencia A usted conviene Por eso Tiene mucha experiencia Y él sabe Implicar a los muchachos Que se está haciendo ahora Que es lo que se necesita Tú sabes Porque los muchachos Van trabajando en eso Cómo el bebé Lo ha cambiado tanto Cómo ha cambiado Para tú Firmar un pelotero Todo eso Para que los muchachos Hablan los ojos Y sigan progresando Y se enfoquen más a eso Correcto Correcto Es así Cuidado Si te quiere Gratis Muchas gracias Si te quiere A ti también Feliz noche Igual